Quiero presentarles al hombre que tiene a tres esposas. No son tres, sino son cuatro personas en esta bonita relación. Debo de confesarme, es que me siento nervioso. Mi esposo es Alex Marín. Mi esposo es Alex Marín. Mi esposo es Alex Marín. Y lo amo muchísimo. Han sacado varias polémica por el hecho de que tiene tres mujeres. Que hemos venido hasta Guadalajara, Jalisco. Ustedes son la familia Marín. Necesito de mucho, pero mucho alimento, mi Alex. Hay un claro ejemplo de que no importa la azatura, mi Alex. Tengo a mi muñeca, un 80. ¿Qué tienes en la parte de aquí, en tu oreja? También, joder. Mía es la que toma las decisiones. Empezaron muchos problemas, porque la cuanta quería desunir a nosotros. Es una gran responsabilidad, mi Alex. Monetariamente y sentimentalmente. Sí, una distancia de fuerzas, ¿no? ¿Tienen pensado en los helicos? Por chica, como agente. Aquí haciendo un reto, que no la puedo. ¡Ay, amor! ¡Vámonos! ¡Helicópteros, helicópteros! ¡No! ¡Amigos! 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 ¿Cómo están? Espero se la estén pasando bien perrón. De lo mejor. Chido One. Sin inconveniente. Chicflick. Chiclesbomba. ¡Amigos! Hoy tenemos un gran, pero gran, gran video. Así que váyanse por sus papitas, por sus cherries, por su botán. Que este video será épico. Quiero presentarles al hombre que tiene a tres esposas. Yo sé que se escucha bien surrealista. Es por eso que hemos venido hasta Guadalajara, Jalisco. A presenciar y a documentar toda esta relación de cuatro personas. No son tres, sino son cuatro personas en esta bonita relación. Que ya lleva poco tiempo y se ha hecho muy viral. Yo creo que en este punto, ya saben de quién estoy hablando. Es nada más y nada menos que del caballero Alex Marin. Será bien interesante este video. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ya están aquí. Todos de espadatos, eh. ¿Ustedes conocen a Alex Marin? Sí, sí lo conocemos. Pues es muy famosillo ahorita. Ha sacado varias polémicas por el hecho de que tiene tres mujeres. Entonces sí, sí lo conocemos. Es que es bien curioso, amigos. Aquel hombre que tenga a más de una mujer viviendo en su casa. ¿Lo contemplan como alguien? ¿Quién sabe cómo lo hará? ¿Alguien sumamente guapo o con un poder adquisitivo alto? Yo creo que muchísimas personas quisieran ser como Alex Marin. Ya no quiero hacerse las más cansadas. Ahorita en un momento vamos a reunirnos en su hogar. Vamos a documentar el día a día. Así que vamos a ir a Alex Marin Cueva a conocer un poquito de él. ¡Hola! 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 Ustedes son la familia... Marín. Marín. Usted se llama Mía Marín, ¿verdad? Usted, Giselle Montes y Yamilet. Ravides. Ustedes forman lo que viene siendo una familia... Poliamorosa. Poliamorosa. Exactamente. ¡Sí! Fue yo. A ver, pero primero, ¿qué es el poliamor? Bueno, así se les dice a las personas que sostienen vínculos amorosos con más de una persona. A diferencia de la monogamia que sería el amor en pareja, o sea, el de dos. El poliamor se basa principalmente en acuerdos con terceras o cuartas personas. Realmente no importa si son más mujeres que hombres o viceversa. Óyeme Alex, sabemos que para mantener una familia se ocupa de mucho billete, de mucha lana. Más o menos, ¿tú cuánto te gastas a la semana en cosas muy normales? Por ejemplo, en comidas, pasajes... Mira, de comidas son unos 500 diarios. ¿1500 pesos diarios? Más o menos. De comidas. Su nana, 3.000 a la semana, más o menos. Y de compras, así mínimo, porque cada una unos... No es mucho, unos 4.000 cada una. Es que son chicas sencillas realmente, o sea, prefieren ahorrar, invertir. ¿4.000 pesos a la semana cada una? Cada una. Más o menos. No es mucho. Que son 3. Ahora si lo multiplicamos... Son 12. Son 12.000 pesos. Te vienes notando a la semana. Obviamente falta algo. También eres tú, mi Alex. Yo soy de comprar... Necesito de mucho, pero mucho alimento, mi Alex. Sí, yo soy de alimento. ¿Qué pasa, Alex? Pro plan, mi Alex. Yo soy más de ahorita como estoy con la productora de comprar equipo, de comprar lámparas LED, todo lo que se coma para la productora. O sea, yo estoy en crecimiento. Vamos empezando. Yo estoy buscando a gente comprometida que vea visión. Oye, Lato, espero que te vea bien chido, mi Alex. La neta, el tiempo que tengo a la oportunidad de conocer al buen Alex se la rifa. Es bien chido, la neta. Gracias, Alex. Uno pensaría que por tener 3 chicas no tiene tanta energía. Andas como en Max Team con acción turbo, eh. Sí, con acción todo el tiempo. Me dicen, mira, ¿cómo te apagas? Porque a veces llevo 7 escenas. Quiero grabar otra. Y ya me hacen cabrón y me mandan a la fregada. Los aportes son así, o sea, ellas son mis novias, ¿no? Ok. Pero son mis novias. Ella es mi esposa. Nadie está aquí a fuerzas, ¿no? Pero mientras estén conmigo me tienen que respetar. Y yo las tengo que respetar. Yo sí grabo con otras chicas, pero con el permiso de ellas. No viene a la cuarta. No, viene a la cuarta momentánea. O sea, llega, graba y ya, adiós. O sea, hace un contrato, se le paga, como cualquier productora, pero ya. Toda esa relación es 100% legal. No hay ningún contrato. Ustedes están por amor. Tenemos el contrato de la productora. De trabajo, sí. Pero en el amor, sí, es por amor. Para los que no sepan, Alex Marie, junto con sus novias, hacen contenido para adultos. Así es. De esos se mantienen actualmente, ¿cierto? De varios ingresos. De todo. ¿Vieron uno que se hizo bien viral? El de Mamitas. Mamitas Puebla, ¿eh? ¡Dibujamos! Yo me vaya, yo me vaya. Hasta yo quería ir. Entonces, todos vamos por amor. Es lo más importante. Y yo se les decía, el día que quieren deslazarte o lo que sea, dígame. Se acabó, ¿no? Estar aquí en su casa y no pasa nada. Pero pues ya llevamos 4 y 2 años, o sea, voy bien. 10 años. Toda la vida. A tu pregunta, ¿qué es lo que tengo? Pues tengo paciencia, porque la amo demasiado y pienso mucho en su futuro de ellas. Yo quiero que ellas algún día digan, un ejemplo, ¿sabes qué? Hasta aquí ya quiero hijos, quiero todo, pero no contigo. No pasa nada. Ya se va con su dinero, ya se va con sus acciones, como debe ser, ¿no? Entonces yo siento que es lo que ven. Ven como futuro y me aman, porque ya la amo de verdad. Mira, la gente está bien chida. Una persona quiere tener más de 2 chicos o 2 mujeres, es un problema. Mientras no hagas daño a nadie, se puede, se vale. Lo único que aquí es que es una gran responsabilidad, mi Alex. Ah, sí. Monetariamente y sentimentalmente. Sí, pero más sentimentalmente. ¿Sí? ¿Y por qué? Sí, porque no tienen que tener bien chiqueadas a todas. El dinero no es. Así como las 3, no son materialistas. Sí, chiquea una más. Nosotras. Se siente otra. También chiquean, ¿no? Sí. Fue primero nosotros 2 y ya después fuimos nosotros 3. Ustedes 3. Ajá. Pero ustedes 2, ¿cuánto tiempo llevaban de novio? Cuando llegó ella, ya llevamos 6 años. Ustedes ya llevaban 6 años. Llegó ella y ya con ella llevamos 4 años. Van 10. Entonces, puede decirse que usted es la nueva, ¿no? Ajá. Y con ella llevamos para 2 años. 2 años. 2 años de andar y 3 años de conocer. ¿Tienen pensado en tener hijos? Después. Vamos adelante. Ahorita no. No, porque imagínate, ya no van a ser 4, sino van a ser 1 por chica. Imagínate. Nosotras empezamos la carrera, tenemos el proyecto de sonido, la música. Ahorita estamos enfocándonos más en la música. Estatopera. 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 ¿2? Sí. Estatopera. Oye, y aparte de las escenas, ¿tienes algún evento? Llamémoslo así, evento, la gente ya sabe qué es evento. Sí, yo tengo eventos entre 2 al día a 6. ¿2 al día a 6? Mínimo 2, cuando no tengo tiempo. Y 6 es cuando tengo mucho tiempo. ¿Y quién es la chica que tiene más eventos? Hablando laboralmente. Ah, ok, ok. Pues a mía. Ya tenemos 10 años casados, la busco mucho para los eventos. Gisela ahorita está más enfocada en ser mamá. Cuidar a la bebé. Y ya mi lady, ella quiere todo el tiempo grabar. Entonces es más como en la grabación. De vez en cuando me dicen, hay que hacer un evento sin grabar. Ah, bueno. Pero casi no. Casi siempre es grabado. Oye, Melex, debe ser muy interesante la hora del piojito. Sí. Cuando te hacen cariñito. Ah, Gisela es la número uno. Sí, pero las 3 no te lo hacen así. El segundo lugar, no. Es por días. Gisela me da masaje. Ah, ¿sí es el turno? Sí. Y luego me da ya. Y a mí. Y lo voy a confesar aquí con Yolai. Al principio no le gustaba darme masaje. Como que le ha dado mucha hueva. Me hace así. Ya. Literal, ¿eh? 3 segundos. ¿Haces tú dudas de media hora? Media hora. Y terapia intensiva. Y medio terapia. Tengo una pequeña lesión, ya estoy saliendo. No, padre. Y yo como puedo que me estiren. Y duele pues las terapias. Y ya. Y mía no hagas. Es que ella da un masaje muy relajante y todo. Ella la puede romper huesos y todo. Y mía es masaje intenso. O sea, cada quien tiene su técnica. Y la neta, a ver, corta que no están las 3. ¿Habrá posibilidad que cuentes si alguien de ellas es la favorita o que la quieres más o que tienes más cariño? Es que sabes, son preguntas incomplicas. Mira, la verdad es mía, Mari. De verdad es que yo tengo a Gisela y a Milet. Si mi esposa me dice que no, no existían las novias, ¿no? Así en orden. Y ay, que todo bien difícil. Yo digo que mía, la verdad. Sí, porque mía siempre te hace una cosa. Aunque esté cansada, siempre hace el evento. ¿Le mete más actitud al evento? Las 3, pero mía es más. Después sigue ya Milet y luego Gisela. Siempre toma algunas vitaminas, en fin. Sí, yo tomo una miel que se llama Maggi Honey, esa miel. Y antes ya se tomaba vitaminas normales. De la Centrum, de esas. Pero no manches. ¿Y eso te ayuda a los eventos o cómo las haces también para andar bien activo con ellos? Eso es lo que me ayuda mucho, pero ahorita más la miel. Ya no dejo, la verdad. Cuando me invitaron a una promoción, le dije, ¿Ni ha de servir? No, hombre. Pregúntale a mis novias si no funciona. Está bien fuerte esa cosa. Te vitamina y todo. Es natural. Está muy padre. Dejo que haga sus cositas. Baja el desayuno. Ya se va a empezar a arreglar para ir a la plaza a comer. Y de compras. Aquí tengo ya los juguitos de mis novias. ¿Y el café, Fátima? Pásale, Fátima. Siempre mía su café, si no se pone de malas. Esta taza nadie la agarre, es de esta mía. Póntale, dice, si quiere café. Ahora sí, mi Alex. Ellas se acostumbran a darme sorpresas. En esta ocasión eligieron vestirse iguales. Vamos a ver cómo se ve, ¿no? ¡Ay, qué hermosos se ven! Venga, se las amo mucho. ¿Listas palinas? Sí. ¿Tienen hambre? Sí. ¿Y qué haremos comprar? Un helado. Ah, sí. De chocolate. Eres un romántico, mi Alex. No, es que no. Se viene enamorado. Todavía no más. Y luego, cuando se visten iguales, me matan. ¿Cuál es el propo que tú mayormente les dices? Ella es Barbie, mi muñeca, y mi pequeña o mi princesa. No les gusta que se le diga a nadie más. Es opodo de ellas. Si se lo digo a alguien más, se enoja. No les puedo decir, mi amor, porque se enoja. No, porque así les está a todas. Y si no nos dice así, no le hacemos caso. No me hacen caso. Así me va, porque los que piensan que yo, ellas me traen una mira. Yo, yo le digo, mi amor. Pero a veces, de cariño, porque ahí está Dragon Ball, le digo, insecto. ¿Insecto? Sí. ¿Insecto? Como boiqueta. Yo le digo a Alex. Me tiene en su WhatsApp, o sea, mi bebé precioso, ¿no? Y se enoja conmigo y me pone Alex. Oye, si alguien se llega a se enojar, solo una. Se enojan más ellas dos. Mía se enoja de vez en cuando, pero más que ellas. Pero que se aleje de ti. Ella. Voy a dormir a la sala. Sí, ya a mí. Ya a mí es la que se enoja. O sí. De repente, en dos años hemos peleado como cuatro veces. O sea, no, es de que peleemos todo el tiempo. Imagínate, no sería vida eso. Pero son cuatro ustedes, imagínense. Un ejemplo, cuando yo me peleó con Barbie, ellas me ayudan a contentarme. ¿Ah, en serio? Sí. Una vez se pelearon ellas dos y yo iría a que se contentaran. Es un compromiso que tenemos. Porque imagínate. Todos se enojan, o sea, se hacen mal. La mala vibra. Vamos a trabajar. De hecho, tenemos una regla que acabamos de inaugurar. No pelear en giras. Cuando estamos de viaje, como ahora estamos de viaje, nada de pelear. O sea, tiene que estar siempre bueno. Él pelea siempre cuando tiene hambre, solamente. Sí. No pelea, pero se pone... Pero se enoja. Se pone estérico. Todo lo ve mal. Y así de que... ¡Ay, mis zapatos! ¿Dónde está? Tiene que comer a su hora que desayunar. Todo. Hay un claro ejemplo de que no importa la esa altura, mi Alex. Mira, tienes a... Sí, tengo de todo. Tengo la de mi muñeca. Un 80. ¿Te acuerdas? Casi un 90. Tengo a mi Barbie. Nada más esas curvas que matan. ¿Dónde está? Ya va a pasar. Y tengo a la pequeñita, Alex. ¿Dónde está? Sí, está bien. Está mucho. Está mucho. Oye, Melex. ¿Y si las quieres sacar de paseo? Ya veo que tienes aquí atrás la trocona, eh. La carcanchita. Aquí está. No, ¿cuál? Para que quepan cómodas y seguras. ¿Y siempre has tenido esa camioneta o...? No, tenemos una opulante. De 2010. La vendimos y compramos esta. Para que quepan. También la imagen y todo. Todo funciona. ¿Y tú manejas o...? Sí, yo manejo con mi mano derecha. ¿Y quién va enfrente? Porque luego es un problema, ¿no? No, ya cada quien tiene su lugar, mira. Mía va aquí siempre. Dizel va aquí y ya me le va atrás. Si alguien agarra su asiento, se enojan. ¿Y qué pasa? A menos que sea una... Como ahorita que estamos grabando, ahí sí se aguantan. Pero cuando es algo personal, ese es su lugar. Si no se enojan. Oye, yo siempre tengo duda. ¿Qué tienes en la parte de aquí, en tu oreja? Este bluetooth. Es mi bluetooth. Aquí tengo línea directa con Dios. Los que quieran mandar sus cartitas están a tiempo. Y pues todo el tiempo lo uso. Me dan por teléfono. Mi línea es pública. Los dos me hablan. ¿Quieres el esmeral? Yo estoy muy en contacto con los famos. Pensé que era tú para medir los kilos. También. Joder. Y aquí es el asiento de mía. Mi mano derecha. Y la nalga mayor. Y la nalga mayor. Ya se acostumbró. Esto es todo nalguita. Se enoja cuando vea nalguita. Vámonos. Ahí se vale. Que estaba contando que cuando era pequeño siempre soñó en tener esto. Una camioneta chida. Tres esposas. Aquí está el claro ejemplo de que los sueños se cumplen. Llegando, llegando. Dame Marín. Ya llegamos. Estamos aquí. Listos, vamos ahora. Veo que te hacen falta manos mi Alex. Sí, gracias. Ella viene sola. Yo estoy sola. Oye mi Alex, me imagino que te he tocado. Alguien que quiera negar a una de tus esposas. No, eso no. Eso no se puede. Imagínate que a alguien le falte el respeto. Ah, no. César. Se los descuento antes que yo. ¿En serio? Sí, la verdad que sí. Eso no pasa porque ya ellos ganaron como un respeto hacia la gente. O sea, la gente ya sabe lo que es el trabajo y lo que es la vida normal. Se acercan a pedir fotos máximo. A veces en los clubs sí he sido un poquito agresivo. Pero yo tengo que ya no me meto. Yo ya tengo mi seguridad cuando se encarga de esos temas. ¿Y cuando vas hacia un bar o vas a tomar? Antes yo sí me metía. Ya no, ya tengo mi seguridad. Las estoy bien cuidadas pues. Ya no entro yo tanto. Menos que sea necesario, pero es muy raro. Con otra vez un cuate le quería apretar a ella. Y le dije con cuidado. La foto es así normal. Yo hago lo que yo quiera. Entonces ya me le puse. Sus amigos lo calmaron. Fue rápido. Pero no. Aparte estás bien comunicado. Y me cuidan todo el tiempo. Pues ten a Dios de su lado. No, Juan. Veo a mi Alex que siempre vienes bien actualizado. Por ejemplo, tienes un teléfono. Sí, es que es un Michael Kors. No es muy caro. Unos diez mil más o menos. Tiene, me llegan las notificaciones. Yo recibo muchas llamadas. Yo creo que unas mil doscientas llamadas diarias de mis fans. ¿Mil doscientas? No todas las contesto. Discúlpeme. Cuando hace alguien importante que me marca a ella, Yamilet ya le pico al verde y ya contesto. Cuando veo que es un nuevo desconocido, cuando tengo tiempo contesto. Y luego automáticamente te lo manda. Se lanza al bruto. Y si no tengo tiempo, le rechazo la llamada. De hecho, está bien chido tu teléfono. Sí, mira. Se abre. Está padrísimo. Y pues tiene tres pantallas. Ah, miren. Es romántico, eh. Me contrabas algo bien interesante, que tú lo confientes mucho. Una vez por semana le dedico un día cada uno. Los lunes es Giselle. Martes Yamilet. El médico es mía. Cuando hay trabajo así, sin modo, no se puede. Hoy le tocaba a mía, pero mía compartió su día con Yamilet y con Giselle. Porque hoy es como mi Navidad. Como Yamilet se va de vacaciones, es cuando yo las puedo consentir y ellas también me consienten a mí. Nos consentimos todos, la verdad. Y en cuestión de regalos, ¿tú sueles regalarles algo caro? Trato de darles algo bien siempre. Giselle y yo pues somos socios. Como ya lo mencioné en algunas entrevistas, cada quien gana lo suyo. Pero si yo les digo, ay, es que onda, yo tengo, no sé, 150 mil. Tú y Yamilet, no, tengo 100 mil. ¿Qué onda, ponemos una lavandería? Ya nos asociamos. En algunos negocios estoy con ellas, en algunos estoy con Yamilet por separado. Son mis socios. Y a ellas les gusta, como yo soy muy matemático, muy... Soy inversionista pues, les gusta cómo manejo el dinero. Ellas también ganan su dinero. Pero los regalos quiero de eso, de mi dinero, de mi parte. Hablemos un poco de cómo su fama ha llegado a todas partes. La cantidad de fotos que les piden es brutal. Solo en México se ven este tipo de cosas. Cada quien es libre de hacer lo que quiera. Todos los tipos de familia merecen ser respetadas. Lo que realmente importa es el amor y el respeto, por sobre todas las cosas. Estaría bien chistoso reunir a las tres suegras. Ah, lo hacemos, tú dime. ¿Lo has hecho? No. Imagínate. Una de Monterrey, dos de Guadalajara. Ya he juntado a la mamá de Yamilet y a mi mamá, ¿verdad? Y sin problema. Y a mis tres suegros, a los seis. Porque mis tres suegras también me quieren. Yo siempre he dicho, un suegros te va a querer mientras matriñas viene a su hija. ¿Y has pensado en la cuarta, la neta? Hubo un tiempo que lo intenté, no te voy a ser sincero, pero empezaron muchos problemas, porque la cuarta quería como desunir a nosotros. Entonces decidimos mejor ya no tener novias. Solamente si viene una más es para trabajar con ella. ¿Y qué ellas quieren tener? ¿Sabes qué? Ahora ya no van a ser tres y un hombre. Tres mujeres y dos hombres. Sí, fíjate que realmente, como yo siempre he visto en las entrevistas, ellas hacen lo que quieren y todo. Pero también ellas están de acuerdo que si metemos un hombre podría afectar al equipo que tenemos ahorita. Música Mira, Yami, mira, Cicel, mira. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Te voy a quitar tus poderes. No, me quito mis poderes. Ustedes como equipo mujeres, ¿hay alguien que toma las decisiones? Claro. Mea es la que toma las decisiones y las habla, porque es la que manda la esposa. y ya no más Mía nos consulta para hacer las cosas. Ella toma la edición, pero no más nos dice si estamos de acuerdo o si cambiamos alguna cosa. Ahorita estábamos platicando acerca de las suegras, acerca de qué pasaría si las juntaran. Pues un ejemplo, la mamá de ella, de Mía y mi mamá, pues han estado juntas y platicando también con la mamá de Ale, muy buena plática, pues cotorreando sus tragos, eso la pasamos muy bien. ¿Qué fue más o menos lo que te dijo tu mamá o tu papá o tus hermanos cuando se enteraron que tenían una relación de poliamor? No fue tan difícil, o sea, fue más difícil de asimilar que estaba con una mujer porque para mi mamá era así, ¿cómo nunca con una mujer? Eso no lo podía aceptar hasta que fue bien, la situación, la relación que llevábamos más que nada. Y es lo chido, ¿no? Que se animan a todo. Claro y exactamente, pues más que nada que hay mucha química entre las tres y todo. ¿Ustedes aceptarían a una cuarta integrante? No, o sea, para que pertenezca el equipo, no, solamente para grabaciones. Bien, ahora es turno de ir de compras. ¿Que me den ahí salvo? ¿No? ¿Para qué melex? Aquí haciendo un reto, que no la puedo. Ay, amor. ¡No, no! ¡No, no! ¡Helicóptero, helicóptero! Me cuenta el buen Alex que en las compras debe de ser muy justo No debe ser imparcial Ya que luego suele haber muchos problemas entre la relación Es por eso que a cada una de sus novias solo les da $3,000 para gastar Hay veces que se agarran $5,000, $3,000, pero dice que él les quita las presas Y él nada más se detiene en un lugar y espera y ya nada más apagar ¿Ustedes como mujeres suelen compartir la ropa? Sí, no es que sí Solo hay una regla, se la tienen que devolver, es la única regla que existe Se pueden prestar Oye, ya tenemos un manual operativo Como no, un manual de Alex, Marín Viene mi libro, el diario de un seductor, ahí vienen todos mis secretos ¿Qué onda? ¿Todo listo sus compras? Sí Se pasaron del presupuesto, eh ¡Ay, yo $130! Mira, Alex, hemos llegado nuevamente a tu casa Ya no te vamos a molestar Yo creo que van a ser tus escenas porque vas a trabajar Sí, cuatro escenitas rápidas Tus eventos, para que la gente nos entienda Sí, mis eventos Muchísimas gracias por darme la oportunidad de documentar un día de ti Neta, los agradezco muchísimo Aquí en la descripción estarán apareciendo todas las redes sociales Síganlo, ¿quieres decirnos? Nos despedimos de tu familia Sí, vamos a los niños de ellos Estos están haciendo TikToks, ¿no? Despídate, mi amor Ya se va de July ¿Cómo te sentiste? A gusto Para gusto, con ropa nueva ¿Quién fue la que compró más? Ella La yami ¿Te gustó las compras? Sí De verdad, muchísimas gracias a los cuatro Aquí en la descripción dejaré todos sus redes sociales para que vayan y los sigan Muchísimas gracias a toda la familia, Marín A ti Bye Suscríbanse Suscríbanse, activa la campanita Y denle like y compartan Si quieren ver el contenido extra, también aquí estará aparecido el contenido extra Ya sabes que yo soy July Y se fueron ¿Dónde hiciste? ¿Dónde hiciste? ¿Dónde hiciste? ¿Dónde hiciste? Para el Maya Que me vea bien guapo, por favor Ah, sí Saludos Maya ¡No! ¡Elecóptero! 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 Oye, yo creo que todos te quieren hacer la misma pregunta o ya la han hecho Y Alex, ¿cómo le haces para atender a tres chicas? Sí, el sol me hizo de las cosas Ah, bueno, sí es cierto Primeramente porque yo le dije a Nia que era una novia Que todos lo saben Y Nia accedió después de un tiempo, ¿no? Fue inmediato ¡Elecóptero! 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 ¡Elecóptero!